Los estudiantes interesados en ingresar al Colegio Científico de San Vito realizaron este miércoles la prueba de aptitud académica del Sistema Nacional de Colegios Científicos de Costa Rica. Para ser postulante al examen, los estudiantes debieron registrarse con anterioridad en las oficinas de la Elección Regional de Educación Coto o en la Universidad Estatal a la distancia en San Vito y cumplir con los requisitos de admisión. Tuvo la duración de tres horas y los resultados serán entregados el 21 de febrero. Este proceso se logra tras la firma del convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación Pública y la Universidad Estatal a la distancia para el establecimiento de este Colegio Científico en Cotobrús. La intención es iniciar las clases el 6 de marzo.